Se busca, su nombre, Jesús de Nazaret, edad, 33 años, origen judío, profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios, y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. No, recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás. Y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va. Y guíales, mi señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Señor, solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás. Y todo cambiará. Búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás. Búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás. Y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va. Y guíales, mi señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Cristo te ama en espíritu y verdad Páscalo, páscalo Y verás que al fin la paz encontrarás Y todo cambiará Cristo te ama en espíritu y verdad Páscalo, páscalo Y verás que al fin la paz encontrarás Y todo cambiará Páscalo, páscalo Páscalo, páscalo No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.